Música Bien, al inicio del programa señalamos que esta semana conmovió al país las declaraciones del teniente coronel del ejército peruano en este caso Telmo Hurtado él fue parte de la segunda brigada de infantería que en el año 85 ingresó a los hogares de Vilcahuamán en Ayacucho en el sector de la comarca asesinando a 69 campesinos en septiembre del año siguiente cuando se arma la comisión investigadora el Congreso de la República determina que se instale una comisión al único que se halló responsable fue a este teniente del ejército peruano Telmo Hurtado quien de manera irónica en ese tiempo precisó que el actuar del ejército lo habían hecho para que los diputados de ese entonces estuvieran sentados en el Congreso de la República desde esa fecha luego de todo el proceso judicial desapareció fue ayudado por los militares y se fugó del país sin embargo Telmo Hurtado fue extraditado y traído al país y esta semana declaró de manera tan cínica diríamos nosotros tan insensible que él solo es responsable de 31 muertes de las 69 personas asesinadas en la comarca veamos lo que fue su testimonio en este proceso judicial que como digo se dio a conocer esta semana públicamente Yo asumo la responsabilidad de 31 muertos Yo asumo la responsabilidad de 31 muertos Así es Estaban amarradas Amarradas Y estaban encapuchadas Encapuchadas, sí Y... ¿Quiénes eran? Digamos, campesinos eran personas... ¿Usted pudo notar por su vestimenta? ¿Cómo eran? Debían ser terroristas que habían capturado en operaciones anteriores que ni Martín no los había interrogado el Departamento de Inteligencia De esta forma el exoficial del ejército Telmo Hurtado reconoció su responsabilidad penal por la muerte de 31 pobladores de la comunidad ayacuchana de Acomarca tras una incursión militar que encabezó el 14 de agosto del año 1985 Hurtado afirmó también que luego del operativo se le encomendó realizar una labor de limpieza para desaparecer vestigios y testigos del hecho a fin de evitar que el ejército se viera comprometido en un escándalo periodístico O sea, cuando usted le cuenta al señor Wilfredo Moriorso que había cumplido una orden del G2 para llevar a cabo la masacre del 14 de agosto del año 85 el señor Moriorso le estaba diciendo a usted regrese usted repáseme todos los testigos que quedan termínemelo de matar o cómo fue los términos que utilizó que haga una limpieza de toda la zona Cuando haga una limpieza de toda la zona ¿qué significaba para usted? Desaparecer los vestigios y los testigos Desaparecer los vestigios y los testigos Durante el inicio de su interrogatorio en el penal Miguel Castro Castro Hurtado dio a entender que no dijo la verdad ante la comisión congresal que se abocó a investigar el caso El exoficial del ejército reveló también que se le ordenó la preparación de trincheras donde se cometieron ejecuciones extrajudiciales a terroristas capturados en operaciones realizadas por el ejército en Ayacucho El ministerio público pidió que Telmurtado sea condenado a 25 años de prisión junto a un grupo de militares al acusarlo como autor mediato del delito de homicidio ¿Cómo se pudo lograr que se haga judicialización a este proceso? Porque recordemos que durante el gobierno de Alan García y el gobierno de Alberto Fugimori y en el de Toledo recién se logra abrir en el 2005 el proceso judicial ¿Por qué? Porque la comisión de la verdad y reconciliación lo coge el caso a partir de los testimonios de los familiares de las víctimas y logran que este caso se vuelva a iniciar un proceso judicial y es desde el 2005 que viene este proceso y se ha hecho posible que este señor pues acepte su responsabilidad pero para que usted conozca el impacto del daño de la matanza del asesinato un grupo de estudiantes de la Universidad UPC hizo un trabajo importantísimo y valiosísimo veamos este reportaje que le resume a usted que es lo que hizo Telmurtado con el ejército en la comarca estuve escondida tras de un árbol junto con mi abuelita y los militares pasaban por nuestros narices armados disparando por todos lados o sea que cuando pasó esta clase de genocidio en la comarca nadie quedó el único que quedó los animales y los perros a los dos las quemaban en la casa prácticamente han volado con granada con algo técnico de metado con las piernas mi mamá está incompleta igualito también su esposo entre el 14 de agosto y el 13 de septiembre de 1985 comuneros del distrito de Ajomarca fueron asesinados cruelmente por tropas del ejército solo el primer día 69 peruanos entre ancianos mujeres y niños fueron acribillados y quemados en manos de la compañía Lince de Huamanga Lince 6 estaba al mando del exteniente Juan Rivera Rondón y Lince 7 por el entonces subteniente Telmurtado Hurtado las otras dos patrullas militares tenían la misión de cerrar todas las rutas de escape que podían tomar los comuneros estas tropas pensaban que en Ajomarca existía una compañía de sendero luminoso y que en la parte baja del distrito funcionaba una escuela popular sin embargo no existe documentación que lo pruebe ¿cómo usted puede creer ser un periodista que pueda ser terrorista que está en su ambiente de su madre? ¿neño de 3 meses nacido es terrorista? camina habla corre ¿qué delitos cometieron aquellos pobladores de Ajomarca? según el informe final de la comisión de la verdad las autoridades militares de la subzona de seguridad nacional número 5 planificaron y ordenaron ejecutar el plan operativo Huancayoc con la finalidad de capturar a los elementos terroristas existentes en el distrito de Ajomarca para el personal militar según lo que ellos dicen hasta el momento que ellos tenían indicios de que había pelotones de aniquilamiento en Ajomarca que habían alrededor de 3 pelotones de aniquilamiento de sendero luminoso y que estaban asentados en el campamento de Ajomarca Liohliapampe específicamente donde ocurrió la masacre sin embargo el día de los hechos cuando ocurrió la masacre de Ajomarca no lograron encontrar armas no lograron encontrar propaganda subversiva ni tampoco hubo algún enfrentamiento que deje o que se con el que se presuma de que efectivamente había senderistas en la zona de Ajomarca cuando ustedes cuando ustedes van al cuartel de los cabitos de Ayacucho entrevistan a Telmurtado me dice si que informes le dieron ellos del caso a Ajomarca bueno él de una manera que está recogida en los informes del congreso pretendió sustentar que en la zona de Ayacucho la presencia de sendero adoctrinaba incluso a niños y que por tanto eso lo llevó a justificar el asesinato de niños hombres mujeres ancianos niños todos y con esa lógica entonces produjo esa masacre de arrasamiento de la población civil tal fue la magnitud de lo acontecido en Ajomarca que hasta el momento apenas 10 víctimas han sido plenamente identificadas en el marco de las investigaciones que realiza la sala penal nacional las malas condiciones en las que han sido encontrados los restos y la difícil ubicación de las fosas en las que fueron enterradas no permiten a los forenses identificar la totalidad de los cuerpos significa que que por ejemplo si hay descripciones que hablan que hay personas que las metieron en una casita ahí al costado de donde han hecho también el hueco que se llama fosa y los han metido en una casita les han disparado les han tirado granadas y además después los han quemado todos estos pormenores iniciales se tienen que llegar a encontrar también los cadáveres que se recuperan o restos humanos destrozados aislados viajamos hasta esta localidad en un largo viaje de hermosos paisajes sobre un impresionante cielo un cielo que ha escondido por largo tiempo la necesidad de justicia de los pobladores ajomarquinos una justicia que aún no llega estamos en la localidad de Ajomarca en la provincia de Vilcashuamán exactamente a seis horas de Guamanga Ayacucho en esta zona que es Yogyapampa el 14 de agosto de 1985 tropas militares reunieron a 69 campesinos entre mujeres niños y adultos que fueron asesinados cruelmente en la casa Gamboa exactamente en este lugar según las declaraciones que Telmurtado brindó a la comisión investigadora del congreso que viajó hasta Ajomarca días después de la masacre los comuneros que fueron detenidos durante el operativo les aseguraron ser miembros de Sendero Luminoso lo cual no ha sido demostrado ni probado en diversas investigaciones ¿Qué pudo entonces haber llevado a Telmurtado a cometer uno de los crímenes más horrendos y despreciables de las fuerzas del orden en su lucha contra el terrorismo? El mayor del ejército en situación de retiro César Vázquez intenta explicar el comportamiento de los militares que se encontraron en las zonas de conflicto Vázquez fue jefe de los comités de autodefensa a nivel nacional En esa época y quiero hacerte un recuento de cómo era la formación del oficial desde la escuela militar miren la escuela militar jamás nos dieron un curso por ejemplo de derecho internacional humanitario y los tratados internacionales estaban después de la guerra de la segunda guerra mundial ya había pero no estaban en las currículas de los oficiales del ejército en darnos esa instrucción no había curso de derechos humanos entonces después de la violencia después de los hechos que se dieron después de los años del 2000 para arriba ya recién se crean cursos de derecho internacional humanitario en las fuerzas armadas yo soy instructor yo soy uno de los primeros oficiales que a través del comité internacional del curso roja nos instruyen a las fuerzas armadas en derecho internacional humanitario cómo actuar en una guerra interna eso no nos explicaron Quisimos hablar con el abogado del exteniente Rivera Rondón el doctor Raúl Durán pero este se negó a declarar sobre su patrocinado sin embargo fue el propio Rivera quien accedió a hablar por teléfono sobre el caso yo no tengo ningún problema sobre este tema porque obviamente yo no tengo nada que ver con esto y entiendo que acá nuestro país pues es un país su desarrollo y dentro de todas las instituciones el ministerio público es una de las más contratadas más deficientes menos preparada y por eso se comete este tipo de hermosas y si no es un país hoy Ajomarca es el mismo distrito rural que las tropas del exteniente Telmurtado enlutaron para siempre estamos decepcionados no encontramos ningún apoyo no sé hasta cuándo son 24 años próximo a cumplir 25 años y esperamos de que nos oigan nos escuchen el clamor del pueblo ¿no? porque la verdad que nosotros hasta algunos asociados algunas familiares de víctimas ya desconfían ya ya desconfían este gobierno nunca nos va a pedir solamente a resolución entre nosotros así estamos pensando que no se quede así nomás señorita pedimos la justicia es que hemos perdido nuestras mamás hemos quedado huérfanas huérfanas y con mi hermanita yo me he quedado con mi papá nos hemos sofrido bastante hasta sin ropas sin nada nos hemos quedado en Luz La Pampa se ha quemado mi casita también aparte de mí dijo justicia ¿no? en nombre de todos mis paisanos en todos los comarquinos en nombre de todas las personas que ya no se debe volver a repetir la misma historia porque esto genera violencia genera más violencia yo sé que tantas personas que están heridas no saben qué hacer hubo un momento que quería suicidarme hubo un momento que quería hacer tantas cosas pero me hacía daño a mí misma pero ¿por qué? porque he sido dañada si el gobierno continúa mostrando una falta de sensibilidad para con los familiares de la masacre de Ajo Marca el dolor que ataña haber perdido a una madre un hijo un hermano o casi toda una familia difícilmente podrá ser paliado y hablar de reconciliación nacional seguirá siendo una deuda pendiente de todos los peruanos mientras tanto Ajo Marca seguirá siendo nada más que una palabra extraña que suena a quechua una historia ajena en el Perú que casi nadie recuerda o no quieren recordar para quienes ningunearon el informe de la Comisión de la Verdad como Rafael Rey ¿se acuerdan? del ex ministro de Alan García del congresista Rafael Rey y para el conjunto de fujimoristas que dijeron que la Comisión de la Verdad había sido un documento que no tenía validez y que habían inventado cifras y que lo único que querían era en vez de reconciliar al país era dividirlo basurearon el informe de la Comisión de la Verdad hoy esta situación de la judicialización de Telmurtado ratifica que lo de la Comisión de la Verdad es el documento valioso histórico que da cuenta del real daño que ocurrió en la época de la violencia política hoy recién se le está prestando valor con el caso de Movadef que quería nuevamente inscribirse como partido político y hoy muchos políticos detractores de la Comisión de la Verdad hoy indican que qué ha hecho el Estado qué ha hecho el Gobierno para que la población no se informe realmente de los daños de la violencia política para ustedes les dejamos es facilito ingresar al Internet busquen Comisión de la Verdad y vayan leyendo de poco a poco toda la masacre tortura muerte que hizo Sendero Luminoso con la gente más pobre del país pero también el ejército como este caso de Telmurtado no nos queda más tiempo nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana esto fue Punto de Vista muy buenas noches Música 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 Gracias por ver el video.